Bueno, hola, hoy les voy a enseñar como grabar archivos y subirlos a Google Classroom Muchos de ustedes a lo mejor ya saben hacer esto, algunos ya han usado Google Classroom pero no vieron como se debe guardar un archivo, nada mas subieron fotos de sus trabajos hechos a mano Bueno, ahora les voy a enseñar como se hace si están trabajando a computadora Vamos a poner el ejemplo primero de Word En este caso es un Word que yo tengo online, si ustedes lo tienen instalado es muy similar Si ustedes tienen otro programa como Writer también es muy similar O si usan Google Docs más fácil todavía En este caso tengo Word, vamos a suponer que ustedes también trabajan con Word Y hago mi trabajo, tarea 2 es sobre la célula, escribo todo lo que me va a mi trabajo, pongo todo lo que lleva Y me voy a archivo, en el archivo va a aparecer guardar como En guardar como, si ustedes lo tienen instalado probablemente quiera meterlo a Drive automáticamente Ustedes le ponen que no, que lo quieren en su dispositivo, en su computadora, ok Yo en este caso voy a poner descargar como PDF O si estuviera instalado diría guardar como PDF Perfecto, entonces pongo guardar como PDF Y esto si les va a aparecer sin importar si lo tienen instalado o no Aquí esta ventana es para seleccionar donde lo quieren guardar Vamos a poner que lo quiero en mis documentos Y que de nombre quiero que se llame Tarea 2 Word Bien Le damos guardar Si abrimos el documento Aparece justo como lo guardamos ¿Por qué lo guardé como PDF y no como Word? Porque el PDF ya no se mueve El maestro si lo abre Y no tiene instalado alguna letra o algo así No se le va a modificar Se le va a aparecer exactamente como tú quieres que le aparezca Y si no tiene Word o algo parecido Como quiera lo va a poder ver Aunque no importa que tipo de sistema operativo maneje Ahora cambié a OneNote Vamos a hablar sobre OneNote Esta aplicación tiene varias ventajas Por ejemplo Aquí yo tengo una libreta para física Si quisiera puedo agregar otra libreta para mis demás materias Y tener todo organizado En cada libreta puedo organizar páginas Puede ser una página por tarea Puede ser otra página que sea para apuntes de clase Y hacer todos mis apuntes En este caso vamos a trabajar con las tareas ¿Ok? Otra página para guía Cada página tiene su propio título Donde la puedes identificar Aquí tengo la página de tarea 2 Donde voy a hacer mi tarea 2 Que es la misma tarea sobre la célula ¿Qué ventaja tiene aparte sobre Word? Bueno, esta sección de aquí Arriba que dice Dibujar Yo puedo seleccionar una pluma Y dibujar algunos organelos de la célula Algunas partes Y seleccionar aquí un marcador Y dibujar No sé, la membrana de la célula Y si vuelvo a poner aquí Las letras Puedo poner el nombre de las partes Pone etiquetas Y guardar mi trabajo Justo como lo necesito ¿Ok? Después ¿Cómo guardo con OneNote? Bueno, me voy a archivo Si ahí lo tienen instalado Probablemente aparezca Guardar como PDF Y es el mismo procedimiento Aquí cuando es online Aparece Imprimir En Imprimir Selecciono Precisamente Guardar como PDF Profe No tengo impresora No importa Es guardar como PDF Lo de imprimir Es un decir Nada más Si lo pusieran Lo puedo poner así En vertical O horizontal Vamos a dejarlo así En vertical Y lo guardamos Me va a aparecer Donde lo quiero guardar Otra vez en documentos Pero el nombre Ahora va a ser Tarea 2 OneNote ¿Ok? Guardar Ya tengo mis dos documentos guardados Si me voy a mis documentos Aquí está Tarea 2 OneNote Tarea 2 Word Si los abro Aquí me aparece ¿Qué sigue? Bueno Subirlos a Classroom Me voy a Acá A la página de Classroom Yo en este caso Ya había entregado Esta tarea una vez Al maestro Ah bueno Perdón ¿Cómo llegué aquí? Me voy a clases Entro a la clase de Biología Con el maestro Axel Andrade Aquí aparece la tarea Si no me aparece la tarea En el muro Puedo ir a Trabajo de clase Y ver tarea Ya que estoy dentro Me aparece Añadir o crear archivos En este caso Yo ya había entregado Unos archivos El maestro me calificó Como terrible trabajo Me puso cero Bueno déjame Si me da oportunidad Lo puedo entregar otra vez Nada más borro lo que ya tenía Y ahora sí Ya sea que lo hagan por primera vez O que lo estén volviendo a entregar Es aquí Añadir o crear Pueden ser Si van a crearlo Pueden ser documentos Esto les crea un documento de Google ¿A qué se refiere con crear? Déjenme les explico Si ustedes le dan click Les va a abrir un documento de Google Que ya se llama Entregar trabajo a la célula El nombre es automático Aparece su nombre La fecha Y aquí ustedes pueden crear Su documento desde cero En caso de que no tengan Word O algo parecido Este es un Word ¿Ok? Ahora Digamos que no Y ustedes ya lo tienen Ya lo hicieron en el Word De su computadora Ya lo hicieron O lo hicieron en OneNote O algo así Lo tienen ya guardado como PDF Bueno Añadir o crear Añadir o crear archivo Aquí me aparece todo lo de Que tengo yo guardado En mi OneDrive Yo no lo tengo ahí Lo tengo en mi computadora ¿Verdad? Vieron que lo guardé en documentos Bueno, le doy a subir Browse Que es navegar Aquí está El de OneNote Y el de Word Si quiero uno Selecciono uno Si quiero los dos Selecciono los dos ¿Qué voy a hacer ahora? Los voy a abrir Una vez que los abro Se cargan Ya están listas las dos tareas Y aquí le puedo poner Ya sea entregar por primera vez O volver a entregar Si, me pregunto Si quiero entregarlo Claro que si Y listo Ya lo volví a entregar A ver si el maestro Me corrige mi calificación Y pues esto sería todo Espero les haya ayudado Para saber como guardar archivos Y saber como entregarlos En Classroom Más adelante Les hablaré más Sobre OneNote Especialmente OneNote Para estudiantes Ya que tiene opciones Donde Se sincroniza la libreta Con el maestro Para calificarlos Pero ya les hablaré Después de eso Bye